PACKET TRACER CONFIGURING STATIC NET CONFIGURANDO NAT ESTATICO PRUBE EL ACCESO SIN NAT TEST ACCESS WITHOUT NAT DESDE PC1 TRATE DE CONNECTAR AL SERVIDOR 1 FROM PC1 ATTEMPTS TO CONNECT TO SERVER 1 WEB BROWSER NAVEGADOR WEB EL INTENTO DEBE FALLAR, THE ATTEMPTS SHOULD FAIL REQUEST TIMEOUT TIEMPO DE ESPERA FUERA DESDE PC1 PING A INTERFACE SERIAL0 A DR1 FROM PC1 PING TO THE R1 SERIAL0 INTERFACE SERIAL0 EN R1 SERIAL0 ON R1 ENABLE SHOWRONING CONFIG ESTA IP ESTA IP VEA LA TABLA DE ROUTEO Y LA CONFIGURACIÓN DE R1 SCHOWRUNING CONFIG AND RUNING CONFIG Verifique que las tablas de ruteo no contienen entradas referentes a las direcciones IP usadas por PC1 y L1. Verifique que las tablas de ruteo no contienen entradas referentes a las direcciones IP usadas por PC1 y L1. No hay entradas referentes a PC1 y L1, no contienen entradas referentes a PC1 y L1, no contienen entradas referentes a los IP usadas por PC1 y L1. Verifique que NAT no está siendo usado por R1. Verifique que NAT no está siendo usado por R1. Show IP NAT. Translations. Ok, nada, nothing. Configure el NAT estático, configure Static NAT. Creo un NAT estático para mapear el servidor 1 en su dirección interna a su dirección externa. Create a static NAT translation to map the server 1 inside address to its outside address. Inside address, outside address, dirección interna, dirección externa, dirección interna o inside local, dirección externa o inside global. Inside address or inside local, outside address or inside global. Ok. R1 a 1. Configure terminal, IP NAT, inside source, static, inside local. Dirección interna o inside local. Dirección interna o inside local. Dirección externa o inside global. Outside address or inside global. Configure las interfaces, configure interfaces. Interna, inside, gigabit 0, gigabit 0, externa, serial 0, external, outside, serial 0. Interface, gigabit 0, IP NAT, inside. Interface, serial 0, IP NAT, outside. Ready. Listo. Asciende 100, 100, up 100. Verifica la conectividad a la página web del servidor 1. Verify connectivity to the server 1 web page. Ok. Usé la inside global. Use the inside global. Satisfactorio. Success. Vean las translaciones. View NAT translations. Show IP NAT statistics. Show IP NAT statistics. Show IP NAT translations. protocolo TCP protocolo TCP inside global inside global port 80 port 80 inside local port 80 port 80 ok outside ok internet intranet ok traslaciones dos two translations una estática, one static esta, this una dinámica, one dynamic esta, this una extendida, one extend esta, this ok interfaces ok listo, ready muchas gracias thank you very much muchas gracias thank you very much gracias